La Iglesia Restauración de Fe celebra 15 años José 1.7 dice la Palabra de Dios Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés Te mandó, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Amén O sea que acá nos está hablando que debemos, o sea, debemos esforzarnos, debemos ser valientes O sea, debemos venir a la iglesia, no debemos quedarnos Tal vez algunos estamos desvanecidos, que no queremos venir a veces Da ese, digamos, quedarse, no, no quiero ir Bueno, dice Dios, esfuérzate y seas valiente, dice hermanos Que seamos valientes para todo O sea, que si vamos a ser valientes, todo va a ser próspero Dice, serás prosperado Todo lo que emprendas, hermanos O sea, que estamos hablando del emprendedor O sea, que con Cristo vamos a ser próspero, hermanos Y dice, acá en él dice, ¿no? Meditar, o sea, debemos leer la Biblia Alabar, o sea, día y noche Y todo te saldrá bien Cualquier cosa, cualquier emprendimiento que hagas Va a ser próspero ¿Por qué? Porque Jesús está contigo, hermanos Así que sigamos adelante Anímanos unos a otros Díganos, vamos, o sea, decir Por lo menos decir, vamos, hermano Yo estaba animando por ahí también a unos hermanos Ahí de la cancha que voy a jugar Digo, vamos, le digo Bueno, en la otra siempre me dicen Bueno, pero yo por fe digo, van a llegar Algún día van a estar acá Amén Así que estamos con fe, hermanos Dice la palabra de Dios Que la bendición abarca hasta Primera, hasta la cuarta generación Y cuántos de nosotros queremos arrebatar esa bendición De nuestro papá Dios para nuestra generación Amén Y vamos a seguir en esta noche Porque hemos venido esta noche a adorar al Rey de Reyes Señor de señores, amén Regocijarnos con cada uno de nosotros Y con cada uno de ustedes, amén, hermanas Y así que sigamos con esta alabanza Con nuestros hermanos, amén Corre su sangre por el madero Alguien no lo mataron Se entregó primero De tal manera, amor, Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le hieren, le golpean Pero Él perdona De tal manera, amor, Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre desamada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre desamada en la cruz Todos lo verán como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y Leo reinarán Todos lo verán como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y Leo reinarán Todos lo verán como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y Leo reinarán Todos lo verán como rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El Cordero y Leo reinarán Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre deslamada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre deslamada en la cruz Lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu voz Lléname, lléname con tu poder Lléname con tu amor Lléname con tu relación Lléname, lléname con tu amor Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Dilo ahora Espíritu de Dios Y lléname Y lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname Lléname Con tu amor Y lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu amor Lléname Lléname Con tu amor Espíritu de Dios Bueno es 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 Dios No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad Y la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad Y la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en Colos Porque es lo que siento Hay salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación en mi corazón Cristo, 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 Cristo Hay salvación Y a su nombre Aleluya Hay salvación Y un grito de júbilo Grito, canto, danzo En el nombre de Jesús Grito, canto, danza alegremente En su presencia Giro, salto, dando vueltas Para Cristo Vive, vive, para siempre Es el Rey Grita, canto, danza alegremente En su presencia Giro, salto, dando vueltas Para Cristo Vive, vive, para siempre Es el Rey Que vive, vive, y es su nombre Aleluya Cristo, Cristo, Cristo Grita, canto, danza alegremente Irrita, canta y salta Para Cristo Grito, canto, danza alegremente En su presencia Giro, salto, dando vueltas Para Cristo Vive, vive, para siempre Es el Rey Grita, canto, danza alegremente En su presencia Giro, salto, dando vueltas Para Cristo Vive, vive, para siempre Es el Rey Cristo, Cristo, Cristo Y una vueltita para Cristo Aleluya Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Y todos los días Saltando Cristo 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 Aleluya Y todos los que amamos Un grito de júbilo Yo estoy contento Porque tengo de una vida La vida eterna Que Jesucristo me dio Yo tengo gozo Tengo paz Tengo alegría Camino al cielo Me voy Esa alegría Que yo siento Aquí en mi vida Yo no lo cambio Por la gloria De este mundo Estaba muerto Y Jesús Me dio Daba vida Camino al cielo Yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo a Jesús Tengo la paz Tengo la vida Yo tengo gozo Tengo alegría Camino al cielo Yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo Jesús Tengo la paz Tengo la vida Yo tengo gozo Tengo alegría Camino al cielo Yo voy Y un grito De júbilo Y todos los que van Al cielo Dan un grito De júbilo Cristo 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 Una vez más Dice Yo estoy contento Porque viviendo La vida La vida eterna Que Jesucristo Me dio Yo tengo gozo Tengo paz Tengo alegría Camino al cielo Yo voy Esa alegría Que yo siento En mi vida Yo no la cambio Por la gloria De este mundo Estaba muerto Y Jesús Me dio la vida Camino al cielo Yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo a Jesús Tengo la paz Tengo la vida Yo tengo gozo Tengo alegría Camino al cielo Yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo Jesús Tengo la paz Tengo la vida Yo tengo gozo Tengo alegría Camino al cielo Yo voy Un grito de júbilo Cristo 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 Aleluya Quien vive Y a su nombre Gloria a Dios Un grito de victoria Aleluya Aleluya Y un grito de júbilo Amén Todos en este lugar Hemos sido bautizados En fuego Amén La alabanza Se dice Bautizados En fuego Cristo Y a su nombre Y a su nombre Se escucha un sonido El rugido de el león Levantando a sus hijos Despertando esta nación Se escucha un sonido Se escucha un sonido El rugido de el león Levantando a sus hijos Despertando esta nación Nos dio poder Nos dio poder Y autoridad Sobre la muerte Y toda la enfermedad Nos ha sentado En lugares celestial Con nuestra boca Vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Bautizados en fuego Se escucha un sonido El rugido de el león Levantando a sus hijos Despertando esta nación Nos dio poder Nos dio poder Y autoridad Sobre la muerte Y toda la enfermedad Nos ha sentado En lugares celestial Con nuestra boca Vamos a profetizar Nos dio poder Y autoridad Sobre la muerte Y toda la enfermedad Nos ha sentado En lugares celestial Con nuestra boca Vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte El de la muerte El de la muerte Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Bautizados en fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Bautizados en fuego Y a su nombre Y un rito de júbilo Aleluya Cristo, Cristo, Cristo Y a su nombre Hay una llama que arde en mí Un gran poder Que está en mí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder Que está en mí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Y fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Cristo Cristo, Cristo, Cristo Y un rito de júbilo Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en mí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en mí Está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego 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 purificador Fuego 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 purificador Fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Me, 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 me gozaré 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 Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cristo, Cristo y a su nombre Gloria a Dios, aleluya Y él vive Y un grito de júbilo Aleluya Hay un fuego dentro de ti, de mí, amén Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Gloria a Dios Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risa Y mis labios de alabanza Entonces dirán Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Y mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cristo, Cristo, Cristo Y a su nombre Gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive? ¿Quién lo diría? Que yo Danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a reír, voy a cantar, voy a danzar Yo hago, yo voy a bailar Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Cristo, Cristo, Cristo Y un rito de júbilo ¿Quién vive? Y a su nombre Una vez más, dilo ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor ¿Quién lo diría? Que yo Abrazaría tu gloria, Señor Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan Que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Cristo, Cristo, Cristo Y un rito de júbilo Cristo, Cristo, Cristo Yo lo hago solo para ti Que me importa que critique Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que me importa que critique Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Si yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Cristo, Cristo, Cristo Y a su nombre Gloria a Dios, aleluya Seguimos, seguimos alabando al 6 de 6, amén La, 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 la Que vive A Cristo Y a su nombre Amén Amén Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, amén Porque Cristo vive en cada uno de nosotros hermanos Amén Sigamos aquí gozándonos, alegrándonos en el Señor Este es por fe, se mueve todo por fe Porque dice la palabra de Dios Que nosotros debemos creer y adorar al Rey de Reyes Señor de señores Pero con toda nuestra alma, con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón hermanos, amén Y este es el verdadero adorador que Jesús está buscando, amén Gloria a Dios Él vive y a su nombre, gloria a Dios Con toda alegría y gozo hay que adorarle al Rey de Reyes Hay que alabarle al Señor con todo nuestro ser, amén Y dice Jesús tú eres mi ser Mi amado en quien me deleito Y deleítate en Él Jesús tú eres mi ser Mi amado en quien me deleito Y en su presencia me gozo hoy Tu gran amor me hace feliz Y en tu presencia me gozo hoy Tu gran amor me hace feliz Tus delicias son para mí Mi adoración es para ti Tus delicias son para mí Mi adoración es para ti Contigo yo soy feliz Mi esencia alegra en ti Contigo yo soy feliz Mi esencia alegra en ti Cristo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Aleluya Con todo mi corazón te adoro hoy en esta noche Señor Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará De tu gran amor Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará de tu gran amor Yo no tengo miedo a nada porque contigo estoy Con tus brazos llenos de amor me protege cada día Señor Yo no tengo miedo a nada porque contigo estoy Con tus brazos llenos de amor me protege cada día Señor Quien vive y a su nombre, gloria a Dios Con todas mis fuerzas te adobo, te adoro, te exalto mis seis Cristo, Cristo, Cristo y un rito de júbilo Y a su nombre, gloria a Dios Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo mi Dios porque eres Te necesito cada día más Cada célula de mi ser Te anhela mi Señor Porque eres el sustento Te necesito para vivir Y dice todo saltando Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname En el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Cristo, 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 Cristo y un rito de júbilo Aleluya Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y vamos a alabarle todos Todos unánimes Amén Cristo, 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 Cristo y un rito de júbilo Dios vive Aleluya Gloria a Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Mi Sanador Quien me cuida cada día Eres mi Señor Quiero abrazarte Quiero amarte Eres mi Padre Eres mi Padre Que nada me hace falta Eres mi Padre Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús, mi Dios, te estoy adorando Aleluya, que vive Amén, 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 gloria a Dios Llegó el momento en cual el Señor estará hablando A tu corazón y a mi corazón, amén Ahí está, llegó nuestro pastor Lucas Senigalle Ahí está juntamente con su amada esposa Ahí está nuestro pastor Julio En cual estamos cumpliendo Pastor Lucas estamos cumpliendo 15 años de aniversario En cual en esta noche estamos El título es Dios y el emprendedor Amén ¿Quién vive? Cristo Ahí tiene todo su vida Gracias hermanos, gracias, muchas gracias Qué privilegio estar con ustedes Festejando este aniversario Tome su asiento Si no se me va a quedar parado ahí Le van a salir raíz en los pies Mañana no van a poder venir al festejo Hay que seguir toda la semana, ¿no? Derecho Es un privilegio estar compartiendo Y un desafío hermoso también estar con ustedes Gracias pastor Julio por la oportunidad de poder compartir la palabra Y el título es impresionante Dios y el emprendedor Y yo también le pensaría a Dios el emprendedor Motivos versus motivaciones Porque muchas veces nosotros tenemos motivación Pero lo que nos falta es motivo Y a través de la palabra de Dios vamos a tratar de ir descubriendo Lo que es el verdadero motivo Sabemos que el motivo principal de todo es nuestro amado Señor Jesucristo Oramos Señor Jesús Ahora te pido que la presencia renovada del Espíritu Santo Esté bendiciendo esta casa Esta iglesia de restauración de la fe Señor gracias Gracias porque vos seguís restaurando Seguís transformando nuestras vidas Estamos en tus manos Estamos en proceso Señor Gracias porque ninguno de nosotros somos un modelo terminado Pero vos sos un Dios tan bueno y tan misericordioso Que tu misericordia se renueva cada día Sobre nuestra vida Señor Y vos tenés cosas preparadas Señor que nunca habíamos pensado Nunca habíamos imaginado Señor Pero eso está Esas bendiciones están para nosotros Señor que las podamos alcanzar Que no te fallemos a vos Que no nos caigamos en el camino Que no nos desalentemos Señor Ahora mirá los corazones cansados Los corazones que están afligidos En este tiempo que están cargados Señor Señor se rompen las cadenas de cansancio Las ataduras Señor Padre trae libertad en este tiempo Señor Un tiempo de aniversario Es un tiempo muy particular Para reflexionar Señor Cuando nosotros cumplimos años Nos ponemos metas Ponemos por delante Cosas que queremos alcanzar Señor Y para tu iglesia también Señor Es así En estos 15 años Y en este año que viene por delante Que todo lo que está en el cielo Señor Sea desatado sobre esta casa En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Lo primero que te quería mencionar es Que el emprender ¿Qué significa emprender? Y emprender es empezar A hacer una determinada cosa En especial cuando eso exige esfuerzo O trabajo Cuando esto que vamos a hacer Tiene una determinada importancia Y una gran envergadura Eso es lo que significa emprender Empezar a hacer una cosa determinada En especial cuando exige esfuerzo O trabajo O cuando tiene cierta importancia O envergadura Y la motivación que nosotros encontramos En emprender La motivación Se consigue como una fuerza Que actúa Dentro del individuo Y lo impulsa Hacia una acción determinada Por ejemplo Los jóvenes Que quieren Conseguir una novia Los muchachos Empiezan a peinarse A perfumarse A lavarse los dientes Esa es la motivación ¿No? Pero el motivo Porque hablamos de motivación Versus motivo El motivo Es el por qué Lo vamos a hacer Vamos a A conseguir una novia Porque Dios quiere Que formemos una familia Y que podamos Formar un hogar Cristiano Un hogar Con los fundamentos Y las bases De Dios Por eso te decía yo Y vamos a ir desarrollando En esta noche La importancia De lo que es la motivación Y el motivo Es motivo Versus motivación La definición de trabajo Porque hablamos de emprender Y siempre que emprendamos algo Estamos desarrollando un trabajo Y trabajo Es la actividad humana Que requiere un esfuerzo físico O mental Que se realiza Con el fin De un objetivo Y a través del cual Podemos Adquirir un resultado Económico Psicológico Y social Cuando nosotros Estamos Emprendiendo Un negocio En lo particular Estamos haciendo Una actividad Para que sea Una actividad económica De la cual nosotros Con todo el apoyo Del cielo Y la bendición de Dios Podamos llevar el sustento A nuestra casa Ese sería Desarrollar un trabajo Por el cual Vamos a empezar A emprender Pero también Lo que es la iglesia También es Un trabajo Y un emprendimiento Porque tiene un fin Social Y psicológico El fin social Es acercarnos A la comunidad A donde estamos Y poder Que muchos Conozcan A Jesús Como el Señor De sus vidas Y el centro De su hogar Que ese fin Que nosotros Estamos emprendiendo Sea La transformación De muchas familias Y de muchos Hogares Entonces hablamos De los motivos Y las motivaciones Y cuál Muchas veces Cuáles son Los obstáculos Que se nos van Presentando En el camino Cuando queremos Emprender Y yo me di cuenta A través de los años Yo hace 20 años Que me dedico A fabricar Productos de limpieza Y de higiene En industrias En comercios Y me di cuenta Que el mayor obstáculo Que muchas veces Tenemos Es el obstáculo Interno Las limitaciones Siempre Se encuentran En nuestro interior Seguramente Las condiciones Del país Yo desde que empecé Nunca las condiciones Del país Fueron favorables Nunca la gente Me dijo no Está todo bárbaro Está espectacular No Siempre Hay problemas Si no es El contexto De la pandemia Si no es El contexto Del gobierno Del viejo Del nuevo Del anterior Y del otro Y siempre tenemos Una excusa Para quedarnos Detenidos Y para no avanzar ¿Y por qué Tenemos un obstáculo Interno? Porque tenemos Temor Porque tenemos miedo El miedo Al fracaso El miedo A perder Todo El miedo A no poder Concretar Nuestros sueños Porque cuando nosotros Estamos emprendiendo Y queremos Empezar a desarrollarnos Y a dejar de trabajar Para un patrón Y empezar a ser nosotros Nuestros propios Patrones Ponemos en juego Un montón de cosas No solamente El pan de la mesa De nuestra familia Sino también Lo que nosotros Tenemos en el corazón Y muchas veces Tenemos miedo De fracasar Que eso Es completamente Lógico Y humano Pero ¿Cómo se supera Ese obstáculo Interno? Ese temor Que nosotros Vamos teniendo En el camino Intentando Hermano querido No hay otro secreto No hay otro secreto Que intentar Y emprender Que el miedo Al fracaso No te impida Intentar Que el miedo Al fracaso No impida Desarrollar Lo bueno Que Dios te dio Porque sabés Que Dios te creó De una manera Única Vos no sos Producto De la casualidad Hermano Vos no sos Producto De Una noche De papá y mamá Una noche Alocada Vos sos El diseño Original Con que soñó Dios Vos Estás En el corazón Del Padre Vos estás En esta tierra Para cumplir Un propósito Y una misión Que solo vos La podés hacer Y Jesús Quiere Que rompas Con todo El miedo Y con todo El temor Que te impide Desarrollarte Por eso te decía No es solamente Para emprender Un trabajo Y algo económico Sino también Tenés que Intentar emprender Lo que Dios Te puso en tu corazón El ministerio Porque muchas veces Nos sentimos Detenidos Y pensamos No solamente Eso es Es para el pastor Porque él Es Superman Y tiene la capacidad De un superhéroe No hermano Nosotros El pibe se durmió Cuando estábamos Bajando del auto La nena No tenía Gana de venir A mi señora La fui a buscar En un curso Y siempre andamos Las corridas Y tenemos Un montón De cosas Que hacer Acá no hay Superhéroes No se trata De una super persona Pero si se trata De que vos Estás En el lugar A donde Dios Te puso Y en ese lugar Solamente vos Podés llegar En ese lugar Solamente vos Podés brillar Y solamente vos Queres Alumbrar La palabra De Jesús A donde Estás Dios te plantó Y te puso Alrededor De todos Esos compañeros De toda esa gente Que quizá No entiende Nada De Dios No sabe Nada Para que vos Resplandezcas Y el nombre De Jesús Sea exaltado Lo tenés Que creer Hermano Que vas a ser Como hice El nombre De esta iglesia Un agente De restauración En el lugar A donde estás ¿Lo querés? Dale un fuerte Aplauso a Jesús Y a mí me llama Muchísimo La atención Lo que dice El hombre Más Sabio De la tierra El hijo De David El rey Salomón Respecto Al trabajo Viste Lo marqué Antes de venir Y parece que Cuando estás apurado Te roban Los libros De la Biblia Te los roban No sé Después vuelven En el auto Vuelven a aparecer Dice Eclesiastes 2 22 El hombre Más sabio De la tierra El hombre Más sabio De la tierra Se juntó Con vos A tomar Un café O un api Con pastel Lo que vos Más te guste Yo los conozco A los de la colectividad Porque les vendo Muchísimo A los deliniere Todo Así que Sopita de maní Chairo Caldo de mote La agüita Chuño Todo A veces Se me mezcla Con el ceviche Y la chanfaunita También Pero Son cosas distintas El hombre Más sabio De la tierra Te dice Entonces me di cuenta De que no hay nada mejor Para la gente Que ser feliz Con su trabajo Eclesiastes 3 22 Entonces Me di cuenta De que no hay nada mejor Para la gente Ser feliz Con su trabajo El hombre Más sabio De la tierra Dice ahí El rey Salomón Que tenía Todas las riquezas Que nosotros Nos podemos imaginar Todo el ganado La mejor ropa La mejor comida 900 y pico de mujeres No sé como hacía Con una Nosotros no podemos El tipo tenía Como 900 y pica No entiendo Bueno Pero no importa Eso es para otro mensaje Pastor El hombre Termina reflexionando Que nosotros Nos tenemos que alegrar En nuestro trabajo También dice En el 225 Pues quien puede Comer O disfrutar Algo Separado de él Dice El 313 Además la gente Debería comer Y beber Y aprovechar El fruto De su trabajo Porque son Regalos De Dios El trabajo Como muchos Lo ven Y como Se va instalando En el mundo Pareciera que es Una maldición Pareciera que Es mejor no trabajar Y vivir De lo prestado De los planes El Señor Nos está diciendo Que lo mejor Que nos puede pasar Es trabajar Es ser productivos ¿Sabes por qué? Porque Dios Fue Y es Y será Un Dios productivo En 6 días Creó el mundo Y todo lo que vemos Puso en orden El agua Puso Los cielos Afirmó la tierra Creó los animales Hizo todo en 6 días Y descansó Y Jesús Cuando vino A la tierra Nació En un pesebre Se hizo hombre De muchachito Trabajaba con su papá En la carpintería No vino directamente Se bajó En un burro Con aire acondicionado Y dijo Ahora me voy A la cruz Muero Y me voy Muchachos No los quiero ver mal No Caminó 33 años Trabajando Lo importante De que seas productivo Para que te puedas desarrollar Para que Como te decía antes Todo lo que Dios Puso en vos Lo puedas Ministrar A los que tenés A tu alrededor Porque Dios Porque Dios Aparte te empieza A conectar A donde te pone Te conecta Cuando empezás A ver La línea De puntos Que Dios Trazó en tu vida Cuando empezás A unir Las coordenadas Del mapa Como Dios Te fue guiando Muchos Vinieron A este país Y Dios Lo fue Encaminando Y lo fue Llevando Y ven Como arrancaron Y como están Ahora Y todo lo que Dios Fue haciendo En el camino Te das cuenta Que a Dios No se le escapa Nada Te das cuenta Que Dios Te pone Y te conecta Para que vos Te puedas Desarrollar El doctor Facundo Manes Un Médico Que se hizo Medio político Y estuvo ahí En las campañas Pero antes De conocerlo Como político Es un Neuro Científico Un neurocirujano Él habla mucho De lo Del cerebro Y antes Se creía Que el cerebro No tenía La capacidad De aprender Se decía Que la genética Que habíamos recibido Por herencia De nuestra familia Era lo que nos guiaba Pero los estudiosos Se dieron cuenta Que nuestro cerebro Tiene Lo que dicen La neuroplasticidad Y se van armando Canales Y vías neuronales A donde nosotros Empezamos A aprender Cosas nuevas Y el cerebro Se empieza A expandir Y nosotros Nos sumergimos En terrenos nuevos Nos ponemos A estudiar Nos ponemos A capacitarnos Y el cerebro Empieza A acrecentar Esas redes neuronales Y se empieza A despertar En nosotros Más búsqueda Y más Estudio Y más capacidad Y empezamos Y empezamos A tener Otro tipo De conocimiento Eso Lo está Avalando La ciencia Y dice Que Cuando el cerebro Deja de aprender Se retrae Y las vías Esas Esos Esos caminos Se empiezan A Como a cerrar Y se termina Deteriorando Todo eso Pero también Dice Que Los surcos Que se van Haciendo Por lo que Hemos vivido Nosotros Por lo que Nos ha marcado Quedan En nuestro inconsciente Y en algún momento Eso Sale adelante Por eso El Señor Quiere sanar Nuestro pasado Por eso Jesús Quiere traer Sanidad A nuestra vida Quiere traer Sanidad A nuestra historia Por eso Nosotros Tenemos que Seguir avanzando Y tenemos que Seguir Emprendiendo Y tenemos que Sacar el temor De nuestra vida El miedo Al fracaso Tenemos que Correr Todo eso Lo que está En nuestro interior Y nos está Limitando Y yo te quería Contar algunas De las experiencias Que tuve Mientras que Caminaba En este Camino De la fabricación De los artículos De limpieza En un momento Me conecté Con un cliente Que estaba Lavando ropas Para Los talleres De costura Y él lo hacía De una manera Bastante Precaria En unas máquinas Bastante chicas Y a mí se me ocurre Comprar una máquina Más grande Una máquina espectacular Con centrifugador A todo ¿Sabes hermano? Compramos esa máquina No entró una prenda más Nadie mandó trabajo Ni una Ni una máquina Ni una prenda más Teníamos una máquina Hermosa Tuve que vender La máquina Había comprado Una máquina Para planchar También No pudimos Plancharle la ropa A nadie Ni la Ni la Ni la nuestra Llamo al que me la vendió Un japonés Se murió Muerto el japonés Estaba muerto El tipo Me pongo Un lavadero de ropa No me funcionaban Las máquinas El mecánico Que esto Que el otro Terminé Cerrando todo ¿Por qué te cuento esto? Porque yo me Enganché con el proyecto De los demás No estaba desarrollando Mi propio proyecto No estaba desarrollando Lo que Dios Tenía preparado Para mí Yo vi al otro Y dije Mirá Es fácil esto Mirá que fácil Que es aquello Yo tengo un capital Compró la máquina Hermano Ni una prenda más El tipo Venía lavando Tenía 3, 4 máquinas Lavaba No daba abasto No daba abasto Compró una maquinota Para entrar 20 veces más de producción Ni una Ni una Verá increíble Pero ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay modelos terminados A veces vemos La figura De un Empresario De una persona A la que nosotros Estamos Un poco Tratando de seguir O nos muestran La cara Hoy por las redes sociales La cara que nos quieren mostrar Y nosotros consumimos eso Y vamos atrás de eso Y queremos copiar todo eso Todo lo tenés que copiar Algunas cosas sí Hay que tratar De 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 ver En lo que le fue bien Pero como te decía antes Vos sos un modelo Exclusivo de Dios Y vos tenés que ver Lo que tenés que desarrollar Vos También sabés una cosa Tenés que trabajar el doble Porque cuando querés Emprender algo Cuando No solamente un emprendimiento Económico Sino un ministerio Tenés que Terminar de tu trabajo ¿No? Y después Empezar A trabajar Para el ministerio Las capacidades Que uno tiene que Empezar A desarrollar Ser humilde Ejemplos del Señor ¿No? Esto lo habla Toda la La última moda De las capacidades Blandas Que se hablan Todo esto Lo sacan De la Biblia Prácticamente No nos muestran Al Señor Pero son todas Las cualidades De Jesús Humildad Transparencia Constancia Poder sembrar Tener empatía Ser amable Ser flexible ¿No? Vos te fijás La Coca-Cola Hace un envase De un cuarto De 600 De medio De un litro y cuarto De dos litros y medio De tres litros Y eso te habla De flexibilidad ¿No? Vos tenés un cliente Te pide esto Bueno Tenés que ver Cómo te amoldás A ese cliente Cómo lo tratás Hoy vale más El buen trato A veces ¿No? Vas a un restaurante Yo lo veo mucho Porque entro a los restaurantes Y los chicos Están con los celulares Y la gente Está llamándolo 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 Y no lo atienden O cuando llegan Se la tiran La carta así Y se van ¿No? Y el que sonríe El que Tiene Una Amabilidad Distinta Aparte de eso Gana una propina Extra Pero también Refleja lo que Tenemos en el corazón ¿No? Muchas veces Ese es el reflejo De la amargura De De las malas Vivencias De las cuales El Señor A nosotros Nos quiere hacer Completamente libres ¿Y sabés Cuál es el mejor Negocio? El mejor negocio Que vos podés Emprender Es el que te Funciona A vos Y que vos Pudiste hacer Funcionar El mejor Negocio Que podés Emprender El mejor Ministerio Que podés Emprender Es el que Te funciona A vos Y que vos Lo podés Hacer Funcionar Sin copiar Sin copiar A nadie Con la identidad Que te dio Jesús Para poder Hacerlo La herramienta Más fuerte La máquina Más resistente La mejor Inversión El recurso Perfecto Sos vos La herramienta Más fuerte No es tu Máquina De coser No es La camioneta Que tenés La herramienta Más fuerte Sos vos Tomado de la mano De Dios La máquina Más resistente La mejor Inversión El recurso Perfecto Sos vos Lo que vos tenés Es bueno Desarrollalo El obstáculo Y el proyecto Los obstáculos Que hablamos El miedo El fracaso Me junté Con un muchacho Y me decía Yo pondría ese negocio Si me aseguraran Que me va a ir bien Nadie te puede asegurar Nada ¿Quién te puede asegurar Algo? El obstáculo Y el proyecto Conviven Dentro nuestro ¿Sabés cuántas veces Antes de arrancar Con todo A trabajar Con los productos De limpieza Y eso Y fabricar Pensé en buscar trabajo Lo pensé un montón de veces Pero si hubiese buscado Un trabajo Quizá hoy No te estaría hablando acá Seguramente que no No nos estaríamos conociendo Dentro nuestro Alimentando Todos los valores Que nosotros Estamos conociendo En la palabra de Dios Y lo que estamos transmitiendo De acá Lo vamos a plasmar Y vamos a proyectar Todo esto Y los objetivos Los vamos A poder cumplir ¿Sabés que también pensaba En En esa viuda Pobre? No sé si te acordás La historia En Segunda Reyes 4 Cuando Esa mujer Había quedado viuda Su marido era profeta Y los acreedores Venían a A buscar a sus hijos Esto Eso está en Segunda Reyes 4 El viejo El profeta No sé que había hecho Pero estaba endeudado Estaba endeudado Y se querían llevar A los hijos Y ella va a ver Al hombre de Dios Al profeta Eliseo Y Eliseo le dice ¿Y qué querés que haga? La deuda La deuda la tenés vos Le dice ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? Un poquito de aceite Le dice ella Bueno Hace una cosa Anda y pedíle A todos los vecinos Del barrio Todas las vasijas Todas las jarras Que tengan Metete adentro De la habitación Encerrate ahí Y empezá a llenar Todas las vasijas Todas las vasijas Eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche Con tu corazón Quizás muchos te dijeron Que adentro tuyo No hay nada Quizás sufriste El rechazo Hasta de tu propia familia De tus propios padres Mi papá Cuando quise empezar Con este proyecto Le dijo a mi hermano ¿Y qué va a hacer pobre? Si no No pasa nada Terminó trabajando conmigo Sabés que Yo en mi infancia Sufrí mucho Porque No te digo que Que la pasamos Mal Pero Si faltaba comida Y Muchas veces tocaban El timbre para Como a esta señora Para Los acreedores Venían a cobrar ¿No? El almacenero El verdulero El carnicero Venían a cobrar Y no había dinero Y eso me marcó A mi Me marcó Mi infancia Sabés que Que me pasó un día Con el hermano Amílcar El pastor que No sé si estuvo con ustedes Pero El que me mandó a mi Acá A predicar Y Dijo Como no pudo venir Bueno Se clavaron conmigo Lamentablemente Fuimos A Una campaña Del hermano Anacondia Claro Y nosotros En ese momento De la congregación Que íbamos No creía mucho En los milagros En las manifestaciones De Dios ¿No? Y para nosotros Era medio raro Bueno Nos tomamos el tren En Villaluro Nos fuimos hasta Morón Fuimos al microestadio Ahí de Morón Y fuimos a la campaña Del hermano Anacondia Y yo venía Con toda esta búsqueda De Dios Y yo quería Cambiar Y quería que Mi trabajo Sea un trabajo Distinto Yo tenía Ganas de emprender Todo esto De los productos De limpieza Y todo Y no sabía Cómo ¿No? Y pasamos al frente Con muchas dudas Las personas Se manifestaban Y salían Para la carpa Y pasaban Por delante nuestro Y para nosotros Era todo Novedoso Y pasamos Y pasamos al altar Para que Nos ministren Y yo le digo Al hermano No Quisiera que oren Por el trabajo Y ahora Para que se rompan Las cadenas Generacionales Que ataban Este tema De la economía Y no me interesa Hablar de números Ni contarte Lo que Dios Hizo en nosotros Pero si Dios Nos dio La libertad Para poder Formar un hogar En él Para poder Comprar muchas cosas Más De la que Alguna vez Nosotros Pudimos imaginar Y también Poder En este nuevo tiempo Emprender Un ministerio Que tampoco Habíamos pensado Nunca Hacer Nosotros Ahora estamos Trabajando Acá cerca En Delepiane Y La Carra Ahí del otro lado Hay una plaza Y atrás Hay un asentamiento De cartoneros Hay un barrio Donde la gente Llega con los carros Venden el cartón Y al lado Se formó como Viviendas muy precarias Donde hay 90 personas Trabajando Y viviendo ahí Y hay chiquitos ¿No? Y esto surge Porque Yo tengo una clienta Que tiene una parrilla Y nosotros Cuando yo le llevaba A mercadería Todos los jueves Orábamos Simplemente Yo le dejaba A mercadería Me pagaba Por las dudas Viste Porque después Te emocionás Con el tema De la oración Y te olvidás De pagar Entonces Antes de orar Le cobraba Porque después La bendición Le agarra Y se olvida Y oramos Y así Durante dos años Más o menos Y estuvimos En el tiempo Entramos en el tiempo De la pandemia Y nosotros Formamos parte Del equipo pastoral De una iglesia Donde la hermana Amílcar También Estaba Formando parte De ese cuerpo pastoral Y nosotros Orando con esta Hermana Ahí Los jueves Y un jueves Me dice El cocinero Le duele la pierna Me dice No te animás A orar por él Sí, sí, sí Voy a la cocina Oro por el cocinero A los 15 días Al otro jueves No pasó nada No me dijo nada A los 15 días Me dice Anda mejor ¿Por qué no era de vuelta? Bueno, vamos Oramos Oramos ahí Así como El que está en la puerta Ahí acomodando los coches Este que no sé Donde los sacaron Ustedes son todos chiquitos Este mide como dos metros Parece largo El de los locos Adam Este Y bueno Oramos Y como nosotros Allá en el cuerpo pastoral Veníamos medio apagados Como que Estábamos en esa búsqueda De emprender Lo que Dios Verdaderamente tenía Para nosotros Le digo hermano ¿No te animás A empezar a estudiar la Biblia? Sí, me dice El cocinero En la cocina En el que estábamos En el avivamiento En nada Ahí en la cocina Ahí él estaba Sí, me dice Bueno, el martes que viene Despertámelo ahí Al hermano Que se me está durmiendo Hermano Por favor Traerle un vaso de agua Ya termino Ya Te dejo dormir tranquilo Después Disculpa Este Entonces Empezamos 15 días Más o menos Un martes Otro martes Al otro martes Eran cuatro Al otro martes Vino el delivery Y el ayudante Y llegamos a hacer ocho Llegamos a hacer diez Estudiando la palabra En la cocina Estábamos en la pandemia Todavía 2021 Me dice la señora Dos meses después Empecé a hacer viandas ¿La salís a repartir? Sí Yo venía medio colgado allá Como te decía Entonces Agarré Me hizo Compartíamos la palabra Me hizo 40 viandas Y salía con el auto A la gente que estaba Tirada en la calle A los cartoneros Los paraba Muchachos Que era una viandita así ¿Cómo andás con Dios? Así nomás ¿Cómo andás con Dios? Y bueno Ahí más o menos 95% Estadística Apartados Conocen de Dios Pero están apartados Decepcionados Con la iglesia Con la fe Hermano Estás a una oración De distancia De la persona Que tenés al lado Esto no es para Como hablamos antes Para superhéroes Solamente decirle A la persona Que tenés al lado ¿Cómo andás con Dios? ¿Puedo orar por vos? Eso te abre las puertas Y te cambia Bueno A raíz de eso Tomamos la decisión De irnos de la iglesia Donde estábamos congregándonos El hermano Amilcar también Está en su proyecto Y en enero del año anterior Nos vamos para ahí Para los depósitos De los cartoneros Porque me llamaba la atención A donde ellos vendían el cartón Entonces nos mandan ahí ¿No? Nos vamos para allá Le repartimos la comida Que estaban los cartoneros Pero en eso salen 15 chicos 15 nenes Y mi señora Es maestra de escuela dominical Desde que se convirtió A los 16 años Ella desarrolla El movimiento de Octubrillante Y la coordinadora Del movimiento de Octubrillante Y todo eso Entonces dice La semana que viene Le damos a los nenes también Llevamos galletitas A la otra semana Llevamos la vianda Teníamos los cartoneros en el fondo Las madres Los padres Y 20 nenes ahí Una oración Una palabra Eso en enero Empezamos a pensar Y tenemos que Hay una plaza a la vuelta Por eso te decía que A donde te puso Dios Dios no se equivocó A donde te puso Por algo te puso A donde estás Lo tenés que creer Pero estás en el tiempo de Dios Pero el tiempo de Dios Te llama A que te muevas No, si no el tiempo de Dios Me quedo ahí durmiendo En la silla El tiempo de Dios No, ya va a venir el tiempo Ya va a venir el tiempo Y el tiempo No viene Si no te mueve el tiempo No viene nunca Hermano Entonces En abril del año pasado Hicimos el primer festival Agarramos ¿Qué hicimos? 100 volantes Los repartimos en el barrio Domingo 4 de la tarde Vamos a un festival Preparamos Los juegos que teníamos Las 4 o 5 cosas Que podíamos llevar Llegamos hasta la plaza Lluvia Torrencial Imagínate Más los nervios Más la lluvia Suspendimos El otro fin de semana La primera vez Que lo hacíamos ¿Viste? Decimos Tres pibes Van a venir No va a venir nadie Lo reprogramamos Para la otra semana 40 45 chicos 50 Malos padres Malas familias No importa el número No importa el número Pero el tema Que pudimos salir A un espacio público Abierto A levantar el nombre De Jesús Y eso es lo que Nosotros necesitamos Si quiero terminar Así el hermano Se va a dormir tranquilo A la casa No lo molestamos más Con esto te aseguro Que termino Te quiero hablar De un emprendedor De naturaleza Que es el apóstol Pablo El apóstol Pablo Antes era Saulo Se encuentra con Jesús En el camino Es transformado Queda ciego Va a la casa de Ananías Ananías pone la mano Sobre él Recibe la vista De Ananías No sabemos más nada Viste que no se habla más De Ananías Capaz que vos sos Un Ananías Capaz que vos le tenés Que poner la mano Solamente Orar por una persona Para que esa Recobre la vista Y después tenga Un ministerio impresionante Vos no sabés Lo que Dios tiene Preparado para vos Pero tenés que salir A buscarlo hermano Entonces Hablamos Del apóstol Pablo Filipenses Te leo ahí Filipenses 1-6 Te leo el 5 Porque han colaborado En dar a conocer La buena noticia Cerca de Cristo Desde el momento En que la escucharon Por primera vez Hasta ahora Filipenses 1-6 Porque han colaborado Conmigo En dar a conocer La buena noticia Cerca de Cristo Desde el momento En que la escucharon Por primera vez Hasta ahora Y estoy seguro Dice el apóstol Estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva El apóstol Pablo Saulo Se convierte Empieza a predicar Llega Encarcelado A Filipo Filipo Era una Colonia Romana A donde los soldados Que habían terminado De servir Se retiraban Ahí En Filipos Era una ciudad Gentil No había sinagoga No había templo No había nada Era como Lo que estamos viviendo Nosotros ahora La gente Está descreída De todo No cree en nada El apóstol Pablo Estaba ahí Lo llevan ahí Encarcelado En Hechos 28 Está como Viaja en el barco El barco choca Tiene un montón De percances Y dice que llega Hasta Filipo Encarcelado Con cadenas A los tres días Llama a los soldados Que estaban Custodiándolo a él Lo llama Lo cita Él tendría que estar Enojado ¿No? Porque lo llevaron Detenido Lo llevaron preso Él tenía Motivos suficientes Como leíamos antes Tenía motivos Suficientes Para estar enojado Con la realidad Que le tocó vivir Podría haber dicho No, Dios me abandonó Estoy encarcelado Mirá la vida Que llevo No puede ser Todas las cosas Que me están pasando Como nosotros ¿No? Muchas veces Nosotros estamos De esa misma manera Quejándonos De todo Lo que estamos viviendo Y pensando Que Dios Está ajeno A toda esa A toda esa historia A toda esa circunstancia Y el apóstol Pablo ¿Sabes lo que dice? Tranquilos muchachos Todo esto Es Para que la buena noticia Sea predicada Porque el que comenzó La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día Que Jesucristo vuelva ¿Qué hizo? Lo citó Él con las cadenas Lo citó a todos los soldados Y le empezó a hablar De Jesús Estas cadenas Le empieza a decir No son porque Ustedes tenían ganas No son porque Porque Dios quiso Que yo venga hasta acá El deseo más grande Del Señor Es que vivamos Cambios trascendentes Profundos Significativos Y otra vez Aparecen las limitaciones Aparecen los obstáculos El punto central Y el título del mensaje Era motivos Versus motivación La motivación Muchas veces Te ayuda Quince minutos Yo tengo un cliente Que tiene un gimnasio Y le dice Las golondrinas Los que arrancan En octubre Porque se quieren ver Bien en la playa Y el primero de enero No van más Vas a entrenar Y los ravioles Que quieren mostrar Son los ravioles El asado La sopa de chairo El maní Esos son los únicos Ravioles que tienen Las golondrinas Y nosotros a veces Somos de la misma manera La motivación La motivación No dura Quince minutos El motivo Hermano ¿Qué motivo Tenés en tu corazón? ¿Qué es lo que está moviendo Tu corazón? ¿Qué es lo que arde En tu corazón? El Señor te confronta A que reflexiones Y que empieces A hacer una mirada Hacia adentro Por eso es lindo Este tiempo De aniversario Por eso está bueno Analizar un poco El camino Que estamos transitando Y empezar a pensar En lo que viene Por delante Cerra tus ojos Por un momento Te quiero Leer algunas palabras más Contarte alguna cosita más Pero Con una actitud De calma De pensar Que estás solo Vos Y que estás Caminando ahí En esa En esa Región de Filipos ¿Sabés que El motivo Que necesitas Generar En lo íntimo De tu corazón Es que Tenés que tener claro Es que vas a empezar A hacer cosas concretas Para lograr El objetivo Sabés que Las pequeñas acciones Que empieces a hacer Todos los días Los pequeños detalles Poder pedirle a Dios Que encamine tu día Poderle pedir a Dios Que Te use Ahí en el lugar A donde estás Pensar que vos No estás solo Poder empezar A evitar Obstáculos Que te están Haciendo perder El tiempo Muchas veces Nos estamos Nos estamos Distrayendo Todo se mueve Tan rápido Alrededor nuestro Todo va con Tanta Ligereza Las redes sociales Que nos invaden Las redes sociales Que nos empiezan A meter un montón De cuestiones Que no tienen Nada que ver Con Dios Y eso Empieza A mover La aguja De nuestro corazón El motivo Del apóstol Pablo Era difundir La buena noticia No importa Tu circunstancia Esta carta La escribió Para vos Sabes que Los motivos Que vos tengas Van a marcar El rumbo De tu vida Quizás En este Tiempo de aniversario Vas a tomar Decisiones Que van a Cambiar El ritmo Y el tiempo De tu vida Y de tu familia Porque según Nuestro motivo Es lo que hay En nuestro corazón Vos fijate En la persona Que te estás Convirtiendo Vos fijate En lo que hay Dentro tuyo Y Lo que Necesitas cambiar Pedile a Dios Ahora Ahí con un corazón Quebrantado ¿Sabes que? Lo que dice la palabra ¿No? Un corazón Humillado Un corazón Contricto Dios no lo desprecia Nunca 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 Dios Está lejos De los que Se quebrantan Al contrario A Dios Le encanta Que Te puedas Acercar a Él Así como Estás Y que te Poniéndose Poniéndose El ser El ser El ser igual A Dios Y debajo Debajo De la tierra Y toda lengua Declare Que Jesucristo Este es el Señor Para la gloria La ridulidad Común con Común con limitaciones Dejá Deja a un lado Son el comienzo Gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Y por escucharnos Muchísimas gracias Quizás aquí hay emprendedores Talleristas Fabricantes Que quieren una oración De pronto De Parte del pastor Que nos visita Estaría bueno Aquellos que tienen Capaz Deudas Problemas Económicos Problemas De quiebre Fábricas Talleres O juicios Todo eso Muchos de los que Trabajamos Sufrimos Esas situaciones Habrá alguno acá Que quiere emprender Tiene miedos Temores Pasen acá al frente Que vamos a aprovechar Este momento De gloria De presencia Del Señor Para orar Amén ¿Alguno quiere Una oración De fe Que le cueste emprender O se chocó Se topó Con muchos fracasos Tal vez Y está teniendo Juicios laborales O está teniendo Problemas quizás Legales Pasen acá al frente Por favor ¿Sí? Amén Los que quieren Una oración Es por fe Dijo Nancy ¿No? Amén Así que vengan Acá adelante Que vamos a orar Juntos Todos los que Quieren ¿No? Una fe Pastor Ahí está ¿Sí? Vamos a orar Gloria al Señor Aleluya Sé que el trabajador O el emprendedor El microemprendedor El empresario Pasa momentos difíciles Todo lo que hablo Sea pues Una Un aliento Una motivación De parte del Señor Oramos Nos levantamos Manos altas En el nombre De Jesús Señor Adorando Señor Padre Señor aquí está Tu pueblo Aquí están Señor Empresarios Talleristas Fabricantes Señor quienes Trabajan con tela En la costura Señor Los que están Emprendiendo Financieros Señor Estamos en tiempos Problemas legales Problemas legales Estableciendo Estableciéndose una gloria Una presencia del Señor Hay tanta La necesidad Van a pagar Van a pagar Van a pagar lo que deben En el nombre de Jesús Van a salir De esos problemas Económicos Gloria al Señor Aleluya El que comenzó La buena obra La perfección Hasta el día de Jesucristo Oh Señor Derrama Padre Amado Aquel que no tiene Trabajo Aquellos que quieren Pasar de nivel De obreros Para ser empresarios Oh Señor Van a pasar En ambientes Gloria a Dios Donde el Señor Va a mudarles A cargos A lugares Específicos Donde no te imaginas Lo que el Señor Va a hacer Toca Padre Toca Padre En el nombre de Jesús Toca Gloria al Señor Hay tanta necesidad Tu fe hermana Tu fe varón Tu fe En Cristo Jesús Tu fe Pon fe en Jesús Se van a romper Esas deudas Se van a cancelar Los pregos Tienen problemas Económicos De juicios Laborales Ahora mismo No tiene arte Ni parte Aquellos que están Aquí en este tiempo Teniendo problemas De emprender Oh Gloria a Dios Aleluya Señor Los problemas De ilegalidad Señor Para poder ir A lo legal Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Hay trabas Situaciones Que se van Complicando Señor Hoy tenemos fe De que tú vas a Mover Mover Señor Esa montaña De problemas De situaciones En el nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Esos temores Se van cancelando Los miedos Oh Gloria a Dios Aleluya Hay fe en el nombre De Jesús Vamos a orar Padre Ahí estás Señor Estás tocando Estás rompiendo Cadenas Ahora en el nombre De Jesús De Jesús El enemigo El enemigo No tiene arte Ni parte Gloria a Dios Gloria a Dios Dije Se mueve Esa montaña Los problemas Económicos Ahora en el nombre De Jesús Hoy es el tiempo De gloria Tu presencia Que está aquí Derrama Señor Tu gloria Tu presencia Ahora Oh Señor Manifiestate Señor Estamos creciendo A un Dios Poderoso Él es el dueño Del oro Y la plata Del mundo Gracias Señor El enemigo Muchas veces Señor Se apoderó De lo que es De Dios Señor La avaricia O cuantas cosas Más Señor Que el enemigo Padre Quiere que nosotros Nos postremos Quiere que nosotros Vayamos A la añadidura La preocupación Hoy es la añadidura Pero el Señor Te dice Busca mi reino Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Gloria a Dios Agárrate de Jesús Más Más Señor Toca 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 Rompecadenas Señor Ahora Ahora Con toda tu fe Hermano Con toda tu fe Si Señor Accidentes laborales Problemas legales Señor Tu eres el abogado Juez De la justicia De la justicia En el nombre De Jesús De Nazaret Yahweh Señor Se manifestará Manifiestate Con gloria a Dios Más de Dios Más de Dios Ahora Si Jesús Toca 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 Se manifestará Se manifestará Gracias Gracias Jesús Te amamos Te amamos Señor De repente Santo es tu nombre Señor Ahí está Más Hay tanta necesidad Hay tanta necesidad Se manifestará Gracias Señor Con toda tu fe Empuesta Jesús Él va a abrir Puertas Él está Trayendo Señor Una gloria De Dios Para hacer Un milagro Va a mover Esa montaña Ahora Es el día Señor Donde el enemigo Señor Queda lejos Ahora Por la sangre Del cordero Señor Las preocupaciones Señor Ahora mismo Toma control Levántate Señor Ahí está El potencial Del Hijo De Dios Del emprendedor De aquel hijo De aquella hija Señor Que va a tener Creación de ideas Nuevas ideas Trae Señor Lluvia de ideas Señor Para poder Para poder Señor Plasmar Aquello que En lo extraordinario De Dios Se va a generar Señor Señor Pon tu mano Poderosa El enemigo No tiene arte No tiene arte Ni parte Señor Hoy sujetamos Atamos Echamos Fuera Los problemas Económicos Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Ponemos en tus manos Señor Dios mío Estamos en ti Para que tú Pintas Señor Que tú me llevarás De gloria En gloria Señor Para algo más En el nombre De Jesús De Nazaret A mucho más Señor Tendremos Suficiente Necesario Y mucho más Abundante Aún para prestar Señor En el nombre De Jesús Señor Se terminaron Los problemas De preocupación De deuda Se cancelan Todas las maldiciones Generacionales Por la sangre Del Cordero Señor Tú pusiste En mi vida Señor El corazón Del emprendedor Con tu mano Poderosa Con el Espíritu Santo Esta noche Señor Voy a ir A dar este próximo Paso Señor Con fe En el nombre De Jesús Estoy determinado Estoy decidido A seguir adelante En el nombre De Jesús Las circunstancias Los problemas No me van a detener Padre En el nombre De Jesús Señor Iré Con la cabeza Firme Levantada Erguida Puesto los ojos En Cristo Jesús Es el autor Y consumador De la fe Gracias Señor En el nombre Del Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo El pueblo de Dios Dice Amén 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 Aplaudes Si puedes A Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor De pronto De pronto el pastor Su esposa Se van a quedar Un ratito A aconsejar Tal vez Una oración Específica Al problema Que tienes Quédate Amén El resto Vamos a Agradecer al Señor Gracias por venir La verdad En esta tercera noche Estamos viendo La gloria del Señor Amén Y es toda la semana Amén Amén